Y viajemos al Marquesa de la Ensenada con este telón 18 años mayor que vos y así era el recibimiento de los aficionados de los Leones de Marquense en este derbi departamental entre Leones y Gallos del Deportivo San Pedro en la Primera División este sábado 13 de octubre en el fútbol guatemalteco. Buena cantidad de público que se hizo presente a este partido a pesar de la lluvia y el árbitro central Fridel Castañeda fue el que dirigió el compromiso los dirigidos del equipo de los Leones a través del técnico Sergio Chico Pardo mientras que el técnico del equipo de los Gallos de San Pedro Adrián Barrios. Minuto 12 y esta jugada que se inventan acá en una triangulación perfecta y de primera intención Fernando Herrera pues con él la resolución ahí para poder definir lo que era la jugada y tener arriba al equipo de los Leones de Marquense y la fiesta pues que se hacía presente con la pirotecnia respectiva. Veamos la repetición en la jugada muy bien en la triangulación y lo que se daba para lo que era la apertura en el marcador a través de Fernando Herrera un partido que tuvo varias acciones en la primera parte el equipo de San Pedro que quiso reaccionar acá la primera amonestación del partido varios jugadores que salieron amonestados en el mismo y era así como se daba entonces acá la posibilidad también pero atento el guardameta Jonathan de León del conjunto de los Leones de Marquense acá va a ser amonestado. El jugador del equipo de San Pedro que pues era el que se defendían estas jugadas que intentaba el conjunto de los Leones otra amonestación más en el partido la jugada ahí sobre Maynor Padilla el guardameta del equipo de los Gallos San Pedranos y así llegaba el equipo de San Pedro en esta primera parte pues donde tuvo en un subonce inicial a Maynor Padilla, Dani Us, Maynor Alba, Eddie Gómez, Isaac Armas, Luis Andrade, Kevin Icuté, Luis Gómez, César Villaluz el mexicano, el caso también de Jiménez, y de Kevin Aragón más de las jugadas de ese equipo de Marquense también pues que inició el partido y jugaron en el cuadro de Sergio Chico Pardo, el guardameta Jonathan de León, Irving García, también se encontró José López, Ardani Sandoval, Wilmer Barrios, Wilder Galicia, Marco Rodas, Kenneth Mérida, Fernando Herrera, Charles Martínez, el venezolano y en esta jugada porque ya transcurrían el tiempo de compensación en la primera parte y al 47 Kevin Aragón le va a dar la alegría a estos aficionados que la pasaron ahí pues complicada ahí la situación, ¿Por qué? Por la lluvia, pero era así como ante la mala salida del guardameta Jonathan de León, el equipo de San Pedro antes de irse al descanso ponía el empate en el marcador, iniciaba la segunda parte y es el equipo del deportivo Marquense que va a tener la posibilidad, bueno primero estos disparos y estas jugadas que se daban pues para el equipo de Marquense que buscaba en condición de local el poder ganar los tres puntos, y es que antes de este partido ambos equipos pues se empataban en puntos, 12 puntos para el equipo de Marquense y 12 para el equipo de los Gallos San Pedranos y al final se va a dar la anotación para el equipo de Marquense a través de una jugada antes este disparo aquí cerquita de la portería defendida por Maynor Padilla, San Pedro que también tuvo la posibilidad en este disparo de César Villaluz el mexicano y era así como transcurría el partido pero va a venir una jugada dentro del área, un agarrón que se dio y al final pues es el equipo de Marquense que va a tener la posibilidad luego de este centro el agarrón acá del defensa y el árbitro central Fridel Castañán no titubea y marca la falta dentro del área y el punto penal al minuto 73 para que Gustavo Grajeda vaya a tener la posibilidad y marque la diferencia al final en el partido para la victoria del equipo de Marquense, 2 a 1 sobre el equipo de los Gallos de San Pedro, en 11 juegos Marquense tiene 5 victorias no empatado y 6 derrotas suma 15 puntos mientras que el equipo de San Pedro tiene en 11 partidos jugados un total de 2 victorias, 6 empates y 3 derrotas y queda con 12 puntos, la actividad para San Pedro el próximo miércoles 17 de octubre actividad en el torneo de copa va a recibir en el estadio municipal San Pedrano a las 15 horas a las 3 de la tarde al equipo de Xelajú Mario Camposeco en la llave de octavos de final del torneo de copa acá en Guatemala y así fue la historia en este partido.